Música Un delfín y una ballena un día en una reunión Conversaban de lo linda que es la vida de su preservación Contaban que al comer van identificando los peces y huevitos de los que están robando Haciendo burbujitas saben escoger lo que se pueden comer Y van cuidando los peces por nacer Redondo, redondo, como unas burbujitas chiquitas Es el signo de la vida querida que mantiene la armonía Redonda, redonda, como unas burbujitas de aire Es la magia del delfín en su baile para proteger la vida Es por eso que con la sabiduría de los seres del mar Aprendemos del cuidado de la vida A su forma circular De fines y ballenas nos enseñan a pescar Pensar en nuestros niños, su futuro a cuidar Con las burbujitas nos invitan a aprender A pensar en los demás Y en el planeta a la hora de comer Redondo, redondo, como unas burbujitas chiquitas Es el signo de la vida querida que mantiene la armonía Redonda, redonda, como unas burbujitas de aire Es la magia del delfín en su baile para proteger la vida Proteger la vida cada día Que el planeta florezca en armonía Proteger la vida cada día Que el planeta florezca en armonía Redondo, redondo, como unas burbujitas chiquitas Es el signo de la vida querida que mantiene la armonía Redonda, redonda, como unas burbujitas de aire Es la magia del delfín en su baile para proteger la vida Es la magia del delfín en su baile para proteger la vida Es la magia del delfín en su baile para proteger la vida